A donde fue el pasado que no volverá A donde fue tu risa que me hizo volar A donde quedó la llave de nuestra ilusión A donde la alegría de tu corazón Y se va como todo se va Como el agua del río aquí al mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver A donde están, a donde están corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar A donde están, a donde están corazón A donde fue tu cara de felicidad A donde están los besos que supimos dar A donde quedó el pasado que no volverá Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río aquí al mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver Las horas que ya no quieren volver A donde están, a donde están corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar A donde están, a donde están corazón A donde están corazón A donde están corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver A donde están, a donde están corazón A donde están corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar A donde están, a donde están corazón 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 ¡Oh, oh, oh!